Vox va a ser el dique de contención de todos esos enemigos de España, estén donde estén. Y un pequeño recordatorio. Los cinco partidos que hoy han estado aquí atacando los cimientos de nuestra democracia, ERC, BILU, Juntspercat, Beringa, CUP, todos juntos, todos juntos, suman la no despreciable cifra de dos millones de votos. No despreciable en absoluto. Dos millones de españoles han confiado en grupos o en partidos políticos que quieren destrozar la convivencia de los españoles. Pero es que hay cuatro millones, que son el doble, que han votado a Vox exactamente para lo contrario. Somos el doble, y esto ciñéndonos a los resultados de las últimas elecciones generales. No digo hoy, donde hemos ganado a uno de estos grupos en su propia casa. Digo en noviembre del año 19. El doble de personas han votado a Vox de las que han votado a estos partidos que quieren deshacer los cimientos de la libertad y de la democracia en España. Por tanto, no perdamos de vista que, aunque sean muchos partidos, y son no pocos votos, son la mitad de los que votaron a Vox exactamente para lo contrario. No les demos una importancia aún mayor de la que ya tienen. Y respecto al 23F, y si se sabe o no se sabe, ya les he dicho que en nuestro juicio no es el momento de estar revisando la historia de hace 40 años. La historia, como habíamos dicho muchas veces en Vox, se la dejamos a los historiadores. Nosotros, como representantes de los ciudadanos hoy, nos debemos preocupar y centrar en alzar la voz de las víctimas económicas y de las víctimas sanitarias de lo que ha pasado en este último año, de los comercios, de la hostelería, de los que han tenido cerrados, de todas aquellas personas que han visto sus comercios arrasados en estos días de terrorismo callejero, de todos los que están sufriendo de una manera u otra la mano de los radicales, de la izquierda, del separatismo que, desgraciadamente, hoy, desde las instituciones nos están gobernando. Y si alguien intenta que la fecha de hoy o el acto de hoy siga para atacar a la corona, no le quepa duda de que no pueden contar con la complicidad de Vox, porque, como digo, no vamos a caer en su trampa, sino, al contrario, nos tendrán delante.